Hola, buenas tardes. Me llamo Yui. Hoy voy a hablar acerca de los usos del verbo tener. El verbo tener expresa la posesión, la edad y la obligación. ¿Y qué es la posesión? La posesión es cuando una persona es dueña de algo. Por ejemplo, yo tengo un auto. ¿Y qué es la edad? La edad es el tiempo que la persona vive. Por ejemplo, ella tiene tres años. ¿Y qué es la obligación? La obligación es cuando la moral y la ley obligan a la persona a hacer algo que la persona no quiere hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar impuestos. La obligación tiene una fórmula. Obtener más que, más verbo infinitivo. Thank you, Vallejo Center. After five classes, I can speak Spanish now.